Agradecemos la ayuda de cada persona que nos donó, que nos ayudó a recolectar todas estas tapitas plásticas en beneficio de los niños oncológicos. Somos de Viña del Mar y alrededores acá las chicas de Calipso presentes. Así que, eso, muy agradecida y se recolectaron 260 kilos de tapa. No lo dejen ir, no lo dejen ir, ¿por qué? Porque de Chayán, ¿quién es un conquistador? Y se lleva mi corazón, para que quede más claro que eres el mejor, ¡se lleva mi conquistador!